hey hola peña que tal si que seamos peligrosos y estamos en primal light juego hay estilo retro no he puesto el mando arcade me compré uno que era para xinput en my flash pero el windows no lo detecta es windows de este pc el windows del pc de streaming entonces sí y por lo que he leído pues eso es un poco a boreo hasta que lo formate y como esté pues no ser otro mando arcade no lo puesto no hay mando arcade no puesto cámara que se me ven las manos ahí como le doy vamos a jugar con el mando normal comenzar el juego sin datos pongamos dificultad normal quizá no vamos a verlo se le puede poner el filtro crt como si tuvieras pantallas de estas de las antiguas pero no español stage one es un poquito ghost and ghost o decía alguno de la época hablo con el cursor mando para arriba porque creo que estoy herido de muerte pues se le ve muy bien fuimos maldecidos 12 artefactos y hacen esparcidos por esta tierra peligrosos sic sic y monstruos que puedas vengas puedas vengar bueno la traducción al menos tiene español es fundamental buena suerte crack 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 soy crack soy crack presiona para saltar ya lo sé eeh lo pinchos eeh crack eeh y esto una vida extra wow eeh pues no sé el precio ahora pero no es muy caro y si os gustan juegos así estilo retro y tenéis un mando arcade si no se os molan esta clase de juego tenéis que tener un mando arcade fundamentalmente a no ser que os gusten este estilo de juegos y no hayáis jugado nunca con esos tipos de mandos pero no me lo creo y curación pero para que si estoy a tope gilipollas 2, 3 no es ghost and ghost pero me recuerda un poco no sé tampoco es sería este no este en plan moderno sería el el de accels no no tampoco es muy de accels ni una cosa ni otra la fogata funciona como punto de control ya está guapo bajarraco bajamos por la escalera pulsa ve Haré más rápido Hasta abajo Extra life Bien ¡Ay! ¡Ey! ¡Ahora! Claro, claro Salga para arriba y luego le damos ¡Anda la vida! Tómate Curación ¿Y esto? Intenta un salto tardío ¿Por qué? ¿Y es de qué, tío? Salto tardío Nada, saltamos de aquí ¿Eras tú? Joder, qué mala ¡Pero venga ya! Primera muerte paquete Vale, los puntos de control no van a venir bien Cuando haya un punto de control debería de darle al pause para no repetir lo mismo dos veces Pero bueno Ahora lo hago más rápido Toma, toma A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me voy, tío! Pillémosle el truco, coño Intenta un salto tardío A ver A ver, cuando toque aquí salto O sea, ya Vale, que viene el pájaro este Miradía ¡Oh! ¡Pero ahí no! ¿Pero por qué me cuesta tanto esta mierda ahora? Bueno Mira, va, ahora sí, hombre La primera Sé que llevo un rato aquí ya encima Paquete Cuidado ¿Sabéis que? Que disparas para arriba, ¿vale? Y si me pego aquí No le doy No, no vale A ver Porque hay poco espacio Pero no es para tanto, coño Joder Este le damos No Pues alto y le doy Ya está Ya está Fácil Podemos continuar Claro, como hay poco espacio Bien Que no me salgan aquí, ¿sabes? Porque no hay ni espacio ¡Ay! Pero, 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 pero Me he reparado Tenemos ocho vidas Teníamos nueve O sea, hay un montón de vidas Esto es lo malo Que no hay mucho espacio, tío ¡Ya está, hombre! ¡Esp! Ya está, ya está, ya está Ya, joder Se me están cayendo los dineros Venga Controla ello Ahora llegamos a un boss Y hasta aquí el día de hoy Pues no No, no, no lo digas Ni lo digas Un boss puede aguantarlo Quizá dos o tres ya no A ver Ahí, ahí, ahí Me dio Listo Había una cosa ¿Cuál era? Empujón Había un control Que aún no nos lo han enseñado Todavía ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué tonto! Bueno, la curación no se gasta No sé si no la uso Vamos Por allí no llego, ¿no? No llego, tío Va para abajo Punto de control El juego no sé si se van unos 10 euros Un poco más Está muy bien Está bien ¡Ey! ¡No, no! ¡No, no, no! Me voy a quemar los huevos Ya está Curación Uy, que no tengo curación ¿Cómo peta eso, no? ¿En serio? Perdón, vale Perdón Perdón ¿Pero qué es eso, tío? ¿Qué? El fuego, loco O sea, no tengo juego tan alto Me parece A ver Ni el audio de mi PC Está un poco fuerte, ¿no? Sobre todo Qué raro, joder ¡Eh, eh, eh! Huesitos ¡Oh! Pues que Venga ya ¿Me ha dado una pata en la cara? ¿Cómo ha sido eso? Claro que sí ¡Joder, no! ¿Qué dices, tío? Al final Curación Me gasto los huesitos Curación A ver A ver, huesitos Hay que pillar el rollo aquí A cada Enemigo ¡Ay, ay, ay! Curación Con esa curación Me parece que la podía haber guardado Un poco más Cuidado Quiero un punto de control, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡No! Sí ¡Oh, vaya! ¿Cómo subo? Aquí ¡Ay! Puta madre ¡No, déjame! ¡Ay, ay! Vale Hola, Gus ¿Por qué me abres la puerta, gato? ¡Eh! ¡No! ¡Oh! Me ha partido el hueso en la cara ¡Ey! ¿Y esto? ¡Buah! Otra vez lo mismo A ver Cuidado que me va a matar este Otra vez este no, ¿eh? Si no, me voy por abajo y ya está, ¿no? Puedo irme por abajo, ¿verdad? Pues venga Vamos por abajo y pasamos de este ahora Son dos caminos diferentes Eh... ¡Uf! Lo difícil es darle eso en el aire ¡Ay, Dios! A ver ¡Vamos! ¡No! Muy bien Extra life El camino es por arriba Vale, una vida Es una vida ¡Epa! ¡Cuatro vidas! ¡Ay, venga! ¿Por qué vuelven a salir? ¡Venga ya! Entonces, ¿para qué quiero yo esa vida? Irnos a la mierda, tío Estoy aquí otra vez No voy a por la vida de abajo, ¿eh? A ver, huesitos ¡Es que! ¡No me jodas, tío! A ver Tómate algo ¡Calla! Claro, se puede entrar al borde Pues le doy en el borde Si está en el borde No saltes Parece que se me quiere ralentizar A veces el juego, ¿eh? Y no debería Quizás le vamos a deber De bajar el volumen un poco Cuidado Con los efectos ¡Mira! Es que suena eso Como si... Vamos, que sopla Oye, ¿dónde está? ¡Puto de control! ¡Me cago en...! ¡Joder! Entrada triunfal Joder, joder El punto de control Que no... Que no va a llegar Hice el movimiento justo Y me lo pasé Ahora, ¿vale? Pero llevo cero vidas ¡No, tío! ¡No, tío! Pero ¿por qué me caigo de arriba? A ver la continuación Desde el principio Me voy a cagar en algo Y es tan fácil No lo puedo bajar O sea Y el dinero que me han dado No vale para nada ¡Ah! Y si fuera un roguedique, ¿no? Y te dan algo para después A ver, llegaremos hasta ahí Estoy de nuevo aquí Me estoy dando cuenta De que el mando Tuve un mando Es un mando Nacon Muy guay Pero... Me dobió mucho tiempo Jugaba al Rocket League Y a cosas que gastas mando, ¿no? Y... Se me rompieron varios Pues este ya Va todo perfecto Menos el botón A Esto que le das Y se queda apretado un poco Eso se puede abrir Y repasarlo Poner un papel de plata O algo Pero ya empezamos Con las mierdas A ver, aquí ¿Qué pasa, tío? Cuando se tire Para atrás, ¿vale? Que no... Que me caigo para abajo Que no puede ser, loco Venga, vamos ¡No! Siempre igual Decía, me quedo ahí media hora Hostia, tío Bueno, pues nada Paso, ¿no? Me he picao, ¿eh? ¿Qué dices? Me voy Venga, puntos de control Hostia, tío Que me mataste de arriba Y todo Venga Hay puntos de control Está muy bien Pero... Tardas un poquito en llegar Hostia, un boss Alarma, miración ¡Ey, ey, ey! A veces... O sea, los FPS No van... No mueven... ¿Cómo le doy? Cuando baja, ¿no? A ver ahora Pero te dices Vale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, no! Pillar el rollo a esto, paquete Vamos a ver, ¿eh? Tenemos seis vidas A ver Cuando baja Le doy por detrás, ¿vale? ¡Uf! Vamos, baja Bien Vamos, baja ¡Uf! Vale, ponte justo debajo Ahí Justo debajo No, más para atrás Joder, que chungo, chaval Vale No es fácil Eh, ¿qué ha pasado, tío? ¿Pero qué me dan? Pero, pero, a ver Bueno También nos podemos recuperar ¿Qué es esto, tío? O delante Nos ponemos delante A un palmo A ver Ahí está Ah, mira qué bien Ahí Ahí está ¡No! Ah, me lo puedo saltar también Vale, podemos esquivar, ¿vale? Tenemos la redonda para esquivar Cúrate Venga Ahí Bien Bien Venga, vienen más Esta es la distancia correcta A un palmo largo ¡Uf! Ese ha pegado diferente, tío Venga, a mierda, hombre A ver, podemos darle para arriba Bien Bien ¿Esto era un boss? ¿O solo era un momento aquí de...? A ver Vale, vienen más Venga, ya Ahora no paramos ¿Qué es esto? ¿En serio? ¡Eh! Pero, tío Darme un punto de control, ¿no? Digo yo Pues no ¡Eh, tío! En serio Vaya bicharracos Hay que pillar el flow a estas cosas A ver, pegaremos Vale Da un punto de control Muy bien, ya está Un monje ¿Quién es este? Una vida extra Claro que sí Y dos también 500 También Y dos Ya no tiene más No vea lo que cuesta En que se vaya bajando el dinero, ¿eh? ¿Me las das cuando acaba? No, ya me las ha dado Bueno Siete vidas Antes es que me he caído saltando Ya es porque falla el botón Ya ¡Uy! Tía, este sí que es el bosco, nena ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le damos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Pero, pero, pero A ver ¿Cuándo te doy yo? ¿Ahora? ¿Ahí? A ver, ¿dónde? No, 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 no Vale, esto tiene truco ¿A qué tiene truco? ¿A qué tiene truco? ¡Ay, ay, ay, ay! Cúrate, cúrate No tengo para curarme ¡Uy! ¡Hasta la mierda! Ahí Y luego me voy Ahí Ahora vengo No, esta es pelota Tiene que haber un momento Para darle ahí debajo de la boca ¿Eh? Eh, ya Seis vidas Tenemos seis vidas Para, para el boss ¿Vale? Venga, va No es tan difícil Cuando os tira la boca Llega por aquí Creo Vale Ahí Y ahora vamos para allá No Joder No, tío No, no Ahí no me da Es que ahí es cuando le tenemos que dar nosotros No me da nunca, tío Solo ahí le doy Es muy poca cosa Cuando tira las pelotas No, pero Es que es muy poca cosa Ahí, ahí, ahí Vale, lo he matado Vale, cúrate Joder, ni siquiera le he dado Bueno, había agachado y para adelante No Venga Ahí ¡Oh! No me esperaba eso Joder 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 Por despistarme Ya no tengo más Es que no se se va a tirar pelotas Porque hace eso todo el rato No Esperamos ahí cerca Es que solo un golpe, tío Joder Esto es muy arriesgado ¡Oh, no, 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 no ¡Oh, qué chorra! Nada Solo un golpe Sobre seguro, tío Que mata Quedo aquí Las pelotas no llegan Cuando venga le damos Vamos a dos Y así es sobre seguro Cuando esto te puedes acercar Pero seguro que no está hecho para eso ¡Uy, qué gilipollas! No te acerques tanto Yo tengo el truco, va Está rojo Está rojo, venga Un par de golpes más Así, sobre seguro Y se acabó Venga Pues nada Level dos, ¿no? Ya mismo Cuidado Que nos da ¡Eh! ¡Uy, uy, 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 uy! Vaya No menos Cuidado Pero en verdad Está tanta pelota ya ¿Qué hace? ¿Que no va a parar o qué? Ah Venga Hay que pillarle el truco, ¿no? Esto sería que le hemos pillado el sitio Sobre seguro Bueno Cada vez quiere escupir más Pero estás en la última Si lo sabes ¡Joder, colega! Dios, para ya Pero bueno, para ya No voy a ir a lo loco No voy a ir a lo loco Me voy a esperar aquí Hasta que sea el último golpe Mira, le he dado dos Joder Pero bueno Está durando el mamón Vamos Pero bueno Joder, por si que dura Pero así, así Sobre seguro Vaya hombre No me ha dado ni tiempo Así sobre seguro Si quieres acercarte En algunos momentos puedes Pero luego con esas pelotas Que te tira No es de fiar Venga, hombre Muérete ya Bueno, el juego está bien hecho ¿Eh? Veña Está bien hecho Está de puta madre El boss está durando mucho Todo de macho Al final me dejo en centro Venga, hombre Ya está Stage 1 Logro desbloqueado Me ha costado Me ha costado lo mío Stage cleared Stage 2 Hola, ¿qué tal? Se ve del estilo ¿No? Del estilo No cambia mucho La primera No me falla el mando Pero ya te digo Que se nota que va ya mal ¿Sabes? Primera Gilipollez Y luego empezarán a salir Pues supongo que Gente nueva, ¿no? Enemigos diferentes Ay, que se cae Encima con prisas Y yo con el mando mal Aqueles de los que no tira huesos Muy bien, así me gusta Este sí El que tiene los gallumbos ¿No? El que tiene los gallumbos Tira huesos El otro no Estas cosas Vale Me las cojo Pero luego Menos mal que se regenera Esta mierda, ¿no? Ahí va Tómate algo Gampeón A ver No, tío No Cuando venga para acá Ahora Y se va Ahora ¿Qué está? Calcula el timing Este no tira huesos Los que no tiran huesos Están fáciles Te das Y ni siquiera te va a llegar a tocar Bien Tenemos seis vidas Alguna vida Esto Uy, uy ¿Qué es eso? Una abeja nueva No, me voy Ya está Me voy Ahora Claro que sí, hombre Son abejorros, ¿eh? Bien, bien, bien No pasa nada Vale Estaría bien que hubiera puntos de control más cerca Ven Ya está Hombre, no pasa nada Bien Bueno Pues este empezó más fácil Ahora, al menos No quiero bokear muy alto Pero está bien Facilillo así ¿Para qué, no? ¿Para qué tira eso Si no lo va a coger? Muy bien Uy ¿Debajo hay suelo? Sí, eh Me están asegurando que hay suelo Ese me está asegurando que debajo hay suelo Oh, muy cerca Ah, vale ¿Qué tal si paso de él? Paso de él ¿Por dinero? ¿Hay un poco? Ah, paso de él Bien La puerta No se abre Oh ¿Cómo? ¡Ey! ¡Ola, la lava te mata de un tirón, chaval! Ahí estaba la dificultad Mejor de esto Oye Hubiera faltado un punto de control, eh Básicamente, tío Estoy muy atrás Colega Vale Me ha fallado el mando Tenemos un problema ahora con el mando Lo abriré Y si no Será momento de comprar otro Pero Siempre se rompen los mandos, eh Siempre Ahora que no he jugado al Rocket League Seguro que me duran más tiempo Pero, tío Siempre se rompen No existe el mando infinito, tío Le podría hacer un apaño Pero si no tiene el click El botón Va a ser como al tacto También va a ser raro Lo podría configurar Para poner el salto en otro sitio Y eso Pero bueno No puedes disparar desde la escalera Estaría bien Pero no Pues nada Un poco más Pero a ver Más o menos voy por el mismo sitio Después de esto Ya tiene que haber una Un punto de control Digo yo Me quedo empanado La madre que me trajo En serio Mira que lo estoy mirando, tío En serio, tío Estoy mirando el suelo Ahí voy Y me caigo de frente, tío Pues nada Lo vamos a ir dejando, eh Toma por culo Claro, claro, claro Joder, tío ¿En serio? Pero, pero, a ver O sea Cuando te matan Luego cada vez es peor la cosa Te da el virus fallido Es que no tienes espacio, eh Polines Y te dais Sin un golpe Es difícil Pero, como falles A veces cuando va rapidillo El juego parece que Se quiere encajillar Es un efecto visual No bajan los FPS Ni nada Pero, bueno Bueno Ey Te quedas ahí Pillado Repitiéndolo Sí, repitiéndolo ¿Qué más da? Esta me la paso Las abejas Son lo más fácil De momento Debería de cambiar Los controles Del salto Y eso Y eso Este siempre te da Tío Aunque me caigan lejos Tienes que pillarlo andando Si no Y claro Tres vidas ya La curación Escasea Los suyos caer lejos Y darles de lejos No, si ahora tonteando ¿Sabes? Claro Me va a dar el otro Tonteando Encima tonteando Que a veces no lo mato Yo, hostia No, me da otra vez Pero, parquete Muy mal, gente Bueno, a ver Este es mi punto extremo Vamos a ver A ver si me lo paso ¿No, tío? Esto Vale, justo Muy bien Al borde Al borde Muy bien La palanca Muy bien Muy bien Venga, venga Cuidado Cuidado ¿Dónde está el suelo? Vamos Uf Que me caigo a la lava Ya no sé dónde estaba Venga Puto de control Muy bien Abejita Uy, 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 uy Esta no, esta no Me voy Me voy Digo yo que me podré apoyar aquí No, tío Pero, pero, a ver ¿Por qué no me avisáis, colega? ¿Y esto? No tengo curación Esto es muy raro Esto es muy raro Vale Esto se avisa, ¿no, tío? Y de eso se avisa Dale ¿Puedo seguir subiendo? ¿Hacia dónde? Ah, otra puerta Aquí se empieza a complicar la cosilla Epa Venga Joder Para abajo Rápido No me daba tiempo No me da tiempo No me da tiempo Tío, no me daba tiempo Me ha pisado los cojones Esto O nada Ahora sí que vamos a ir dejando Bueno, me he llegado a la segunda Y un poquito más Cada vez que eso Lo pillas más rápido Pero, bueno Déjate Yuhu No Mierda Vamos mal No Pero, tío Ay Quería hacer el vídeo Una media hora Pero se me está haciendo Un poco larga A ver Por paquete Por paquete La verdad es que los vídeos Con 20 minutos Ya tenemos bastante ¿Verdad? Ay Me quedo mirando ¿Verdad? ¿No es? Ñu, Ñu, Ñu A ver Que te puedes dar la vuelta Y darle Pero bueno A ver Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Joder Lo hago fácil Por arriba No había nada Lo hago fácil Tete Ahora que Uy Am No da tiempo, tío Ya me he enredado Ah Ay Pero baja, hombre Es un poco locura ahí, eh Un poco locura ahí Lo voy a dejar aquí, gente Da igual A ver La última vida, va Ay La última vida Perfección Is my name Me llaman perfección Toma 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 Oh, una bomba ¿Cómo has sido una bomba de ahí? Venga Me llaman perfección Gripollas Ha saltado tarde Vale Vale Quiero hacerlo así Baja Baja Ven Pues nada Hasta aquí el día de hoy Ya está Ya me he llegado más lejos Ven aquí, hombre De verdad La abeja Lo mejor Lo mejor del juego La abeja Que no vaya Aquí te puedes tirar todo lo que quieras esperando No pasa nada Uy 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 Toma 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 Me llaman perfección absoluta Oh, más puntos de control Bueno, cuidado A ver A ver Cúrate, anda Que se cae todo, tío Ay No pasa nada Ahora mejor Por este lado Tiene que haber Algo Joder Vale Vamos esperando Oh, oh ¿Y ahora qué hacemos ahí? Ay, abeja Vámonos ¿Y ahora qué? ¿Para dónde tiro? No he entendido esto Ah, tengo que ir para abajo Ah, que los rompemos también Eso también los matamos Oh, oh Oh Hostia, el saltito corto, chaval Bueno, 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 bueno Control absoluto Aquí tiene que haber algo importante Ven Vamos ahí Un baúl ¿Qué hay aquí? El emblema de Urre Encantamiento Muestra la salud de tu enemigo Vaya mierda, ¿no? ¿Para eso me tengo que poner esto? Me lo he puesto ya Todo esto para eso, ¿eh? Mala tela Yo no he visto la salud de nadie, loco Debes estar en una fogata Para ponerlo, ah, amigo A ver, que hay dos Venga, venga, venga Toma Lo mejor, la abeja, tío Me das como, como quieras Ahora falta una abeja Que te tire Hostia, un zombie ¿Eso qué es? Una ratilla rara Ya está Le das agachado así Joder Cada enemigo nuevo que sale más fácil Esto Qué raro Uy, cuidado que salen muchos ¿Cuál te salta en la cara? De momento nada Oh yeah, niga Que soy rico, ¿eh? 1600 de dinero Va, este no lo puedo matar Vamos Ya me lo he comido No Me cago en tu Una vida Eh, ¿qué ha pasado? Ala Y tenía una vida extra Vale, ahora sí Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Allá El juego está guapo Es para jugarlo Con el stick arcade Si o sí Si me lo pedís mucho Pues lo vuelvo a subir Con el stick arcade Pero hostia Es que me he llegado lejos Es que pásatelo tú Otra vez hasta aquí Es que no es fácil Joder Vale, debo